Ahora sí, Karina, lo que veníamos hablando hace unos minutos atrás. Para conocer la historia de Camila, yo les decía a las madres de familia que nos están viendo en este momento, que nos pongamos en la piel de Camila y de su madre, una criatura de 9 años que fue sistemáticamente violada desde esa edad, desde los 9 añitos, cuando era una pequeñita, una niñita, sistemáticamente hasta los 13 años, cuando desgraciadamente sale embarazada de su padre. Ella se encuentra, cuando es evaluada por los médicos, en ese momento, se considera que ella tenía no solamente un riesgo físico, sino que por lo que ella declaraba en este contexto de horror, también había un riesgo psicológico con respecto a lo que podía ocurrir. Es así que su madre, informada, solicita interrumpir este embarazo, porque es legal, porque es una salida legal, y pide un aborto terapéutico. Ustedes ya saben cómo es la burocracia en nuestro país, esto se alarga demasiado, se le niega el aborto terapéutico, y ella, en el trance, producto de este estado de salud tan grave, tiene un aborto espontáneo. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace la autoridad? La acusa de infractora, la persigue, la acosa, doblemente víctima, por un abuso sexual y por el Estado que la abandona. Esta es la historia que rompe el alma. Esta es la historia de Camila, una niña a quien su propio padre, el hombre que debía cuidarla y protegerla, la abusó sistemáticamente durante cuatro años. Producto de estos abusos sexuales, Camila quedó embarazada a la edad de 13 años. Su madre, al enterarse de las vejaciones que sufrió durante años, y con un embarazo a puertas, decidió poner la denuncia. Es más, el padre ha sido procesado por un tema de violación y está en la cárcel. Entonces sí se llegó a poner la denuncia y capturaron al violador. Todo eso se hizo, pero la niña no quería, entró en una profunda depresión, de hecho, y una de las cosas que le generaba esta profunda depresión era también el tema del embarazo. Pero a pesar de hacerse justicia, había algo que era irreparable. ¿Quién le iba a devolver a esta niña la inocencia? ¿Quién iba a sacar de su memoria las horrendas imágenes de los abusos cometidos por su padre? Según nos manifestó Susana Chávez, directora de Promsex, los médicos consideraron la interrupción legal del embarazo por lo siguiente. Era una niña en un proceso depresivo muy profundo. Esta es una niña que estaba sufriendo, estaba sufriendo, digamos, una situación crítica a su salud mental, porque ella inclusive quería quitarse la vida, como bien lo señalas. Ella no deseaba que le producía dolor, que le producía vergüenza, que le producía una situación crítica. Los médicos consideraban a esta niña para una interrupción legal del embarazo, antes que estos hechos ocurrieran. Pero fue una fiscal la que se interpuso y decidió que, violando la ley, que la niña continuara con el embarazo, a pesar de las condiciones en que esta niña se encontraba. Camila no pudo tener la interrupción a su embarazo, producto de la violación. Ella fue mandada a su casa por orden de una fiscal para continuar con la gestación. Sin embargo, su estado de salud se deterioraba a medida que pasaba el tiempo. Ya con una amenaza de aborto inminente, Camila retorna al hospital. Bueno, esta niña tuvo una pérdida, porque era de esperarse además con los niveles de anemia y las condiciones en que se encontraba. La fiscal decide que este fue un aborto inducido, pero además coloca como prueba el deseo de la niña de no tener ese embarazo. Camila, de 13 años, fue acusada y denunciada por una fiscalía en Aguaylas por supuestamente haberse inducido el aborto. En la demanda se tuvo en cuenta el deseo de la niña de no dar a luz al hijo de su violador. Ella, en vez de proteger a esta niña, proteger su salud como la ley manda, más allá de sus creencias, decide intervenir en contra de la niña y someterla además a una demanda. O sea, la niña es tratada como una perpetradora de un delito. O sea, no se toma en consideración la condición en que ella se encuentra, sino que es tratada como que hubiese cometido un delito. Cuando era totalmente evidente, no hay ninguna prueba, cuando todo el procedimiento se dio de manera espontánea, esta niña es acusada. Al tomar conocimiento de este caso, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PROMSEX, decidió ejercer la defensa legal de la niña y demandar al Estado peruano. Ya que en el proceso, la menor fue obligada a declarar en más de una oportunidad sobre los abusos sexuales que recibió, lo cual, según la ley, es ilegal por ser una menor de edad. Nosotros, ante ese abuso y ante esa inoperancia del Estado, porque en realidad a la niña se le expuso su riesgo a la salud al tener un aborto espontáneo y no actuar de manera preventiva. De hecho, nosotros hemos interpuesto una demanda. Nosotros sí hemos interpuesto una demanda al Estado. Primero, digamos, interpusimos una demanda ante esta fiscal porque abusando totalmente de su poder, ella aplica una concepción absolutamente personal que ahí el aborto no le parece. En el Perú, la interrupción de un embarazo producto de una violación es un delito, el cual podría tener una pena que va desde los tres años hasta los seis de prisión efectiva. El tema es que, de hecho, que las mujeres que van a ser procesadas no son todas las mujeres que abortan. Las mujeres que van a ser procesadas son las mujeres pobres. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, en el 2021 se registraron 1.436 alumbramientos de madres menores de 14 años, de los cuales siete de ellos fueron de niñas menores de nueve años. El panorama continúa siendo desalentador. En lo que va del año, 249 niñas menores de 14 ya han dado a luz. El caso de Camila, el cual defiende PRONSEX, se ha presentado ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y se ha convertido en una campaña denominada Justicia para Camila, la cual busca que el Estado peruano reconozca la vulneración de sus derechos y la persecución judicial que sufrió la niña. Además, que se le brinde una reparación integral y establezca medidas para que lo ocurrido con ella no se repita con otras niñas. No queremos que más Camilas existan en el Perú ni en el mundo. Y todos deberíamos ser el soporte de Camila, quien va a cumplir la mayoría de edad. Ahora mismo estamos con Mayra Sánchez, es abogada integrante del equipo estratégico de PRONSEX, porque PRONSEX ha asumido la asesoría de la defensa legal de la madre y de Camila. Pero antes de comenzar esta conversación, porque hay tanto detalle que analizar, en este caso que es emblemático, porque creo que es un caso símbolo para cientos de niñas en nuestro país, queremos contarle a nuestra audiencia que el reportaje ha tomado imágenes de recreación. Nosotros hemos querido cuidar muchísimo la identidad de Camila. Camila es un nombre ficticio, evidentemente, ella no se llama, Camila, pero hemos querido contar su historia. Esta historia es real, esta historia está registrada, esta historia está llevando un proceso legal ahora mismo y ha sido contada tal cual nosotros se la hemos narrado. Una niña de nueve años que es violada sistemáticamente por su padre. Así ocurren los hechos, así comienzan los hechos en Abancay. Así ocurren. Camila, desde que tiene nueve años hasta los trece años, tiene recurrentes episodios de violencia sexual producidos por violación sexual que, digamos, lamentablemente perpetúa a su padre contra ella. Es recién en el 2013 en donde ella hace saber los hechos cuando tiene recién trece años de edad y en ese momento recién la madre de Camila toma conocimiento de los hechos y efectúa la denuncia. Además estamos hablando de una situación difícil en la familia porque la madre tiene un problema de discapacidad, ¿entendemos? Sí, lamentablemente también la madre de Camila es una persona con discapacidad severa lo cual dificultaba mucho también el hecho del proceso de denuncia. Y cuando hablamos de Camila queremos ponernos en la piel, señores, porque estas son cifras reales de nuestro país. Cada día, cada día se violan a quince menores de edad. En el 2021, mil quinientas niñas menores de edad se convirtieron en madres. Este es un concepto que deberíamos tener muy claro. Las niñas no deberían ser madres. Las niñas son niñas. Las niñas nunca deberían parir. No están preparadas ni física ni psicológicamente. Y aquí está el punto de discusión por el que se vulneró tanto a Camila. Entendemos que en este, porque la madre lo ha narrado, ¿verdad? La madre desconocía a mucha gente. Puede juzgar y puede preguntarse cómo no se dieron cuenta. Cómo no se dieron cuenta que Camila estaba siendo violada desde los nueve años. Pero ella ha narrado con detalle las amenazas de su padre, además. Sí, creo que hay que tener en cuenta que el caso de Camila es emblemático por varias razones. No solamente es una niña, solamente ahí para tener el detalle, en Perú, toda relación sexual con una persona menor de 14 años es automáticamente una violación sexual. El Estado peruano entiende que los menores de 14 años no pueden brindar consentimiento en consecuencia no ejercen libertad sexual. En el caso de Camila, ella además de haber sido una niña que a los 13 años denuncia o da a conocer los hechos de violencia que habían sucedido durante muchos años, es una niña perteneciente a una comunidad indígena. Eso hace que el caso sea muchísimo más grave porque no estamos hablando incluso de los factores de violencia que la atraviesan por ser únicamente niña, sino también una persona perteneciente a una comunidad indígena. Su madre además es una mujer quechua hablante, lo cual implica una limitación adicional porque lamentablemente el Estado peruano no es, a pesar de que reconoce la interculturalidad en todo su sistema del sistema de justicia, no es inclusivo con estas lenguas. Y en el relato de Camila, que además está muy bien detallado, ella cuenta que su padre la violaba y la amenazaba con matar a su madre si es que ella denunciaba esta violación. Sí, ahí creo que es importante poner el énfasis de que es muy difícil en general para las personas, incluso siendo ya adultas, denunciar un hecho de violencia. Las cifras en Perú lo que nos dicen es que mayoritariamente las violaciones sexuales son perpetuadas por personas cercanas a las víctimas que suelen ser padres, primos, hermanos o conocidos muy cercanos y allegados a la familia. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta las limitaciones incluso que existen por parte de las personas que ven vulnerados su libertad sexual. Y que es difícil identificarlo porque en este caso estamos hablando de una niña que fue violada durante cuatro años sistemáticamente. Cuatro años en que esa niña era abusada por su padre. No cuatro años en que esa niña tuvo que callar y además el examen médico demuestra que ella vivía en depresión, ¿verdad? Que era una niña retraída que abandona el colegio. Así es. Pero por desgracia nadie podía identificar qué era lo que estaba ocurriendo. Sí, en ese sentido es importante sobre todo resaltar el espacio clave que cumplen las escuelas. Sobre todo en el caso de las comunidades indígenas y de las niñas indígenas. Ya la Defensoría del Pueblo ha dicho que es importantísimo el hecho de que las escuelas estén abiertas. De hecho, es importantísimo que estén abiertas en este momento y de que exista presencialidad porque lo que se sabe es que al menos en Perú es uno de los nichos que reciben estas denuncias por parte de las niñas. Y en ese sentido es importantísimo que se siga asegurando en el país no solamente que se sigue enseñando con enfoque de género sino que se le sigue enseñando de acuerdo a la educación sexual integral. Vamos a aterrizar este tema nuevamente para nuestra audiencia y para quienes recién nos están sintonizando y que escuchan y con horror seguramente no terminan de armar este rompecabezas. Camila es una niña que vive en Abancay que a los nueve años es violada sistemáticamente por su padre durante cuatro años. Miren ustedes esta desgracia amenazada por su padre de que si ella denunciaba él iba a matar a su madre que además tiene una discapacidad severa. A los 13 años ella sale embarazada la madre se da cuenta cuando ya tiene una gestación relativamente avanzada pero se entera y se informa de que ella puede solicitar la interrupción legal del embarazo. ¿Verdad? Lo solicita pero la burocracia le falla otra vez a Camila y no se lo permite. Es decir el Estado le obliga a una niña violada que tenga una criatura aun cuando la niña no se encuentra en el estado físico ni emocional para tenerlo. ¿Qué pasa ahí? En Perú en teoría el aborto terapéutico es legal desde el código penal de 1924. Sin embargo no fue hasta el 2014 gracias a un caso emblemático también de una niña que fue violada que es LC que llegó al comité sobre la eliminación sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres es un organismo de la ONU en donde se dictamina que el Estado peruano está en la obligación de crear una guía y ahora actualmente desde el 2014 en adelante tenemos un protocolo. ¿Qué pasa en el caso de Camila? Camila denuncia en el 2017 con 13 años de edad se supone que en teoría ya teníamos el protocolo pero el gran problema del protocolo aun hasta la actualidad es que el protocolo no se encuentra diferenciado en razón de edad. ¿Eso qué quiere decir? Porque vamos a aterrizar aquí el tema porque aquí lo que queremos hablar es qué ocurre ahora mismo cuando una madre en este momento está pasando por este trágico trance de tener a una niña embarazada producto de una violación y dice por Dios esto es una desgracia mi hija mi hija que es una niña no puede ser madre ¿qué recursos tengo yo? ¿qué recursos tengo yo? ¿a qué puedo acceder? ¿se puede acceder a la interrupción legal del embarazo? ¿y por qué no pasó en el caso de Camila? Es importante informarles una cuestión puntual el aborto terapéutico se entiende que es legal cuando está en riesgo la salud o la vida de la persona ¿qué era lo que pasaba? Así es ¿qué es lo que diagnostican los médicos con respecto al embarazo de Camila? El tema en Camila es que lamentablemente hasta la actualidad hay una interpretación restringida de que implica una grave afectación a la salud ¿pero qué narraba Camila con respecto a su salud a su salud física y emocional? Evidentemente y las cifras lo dicen los estudios lo dicen una niña una adolescente no se encuentra en la capacidad para ser madre es más tiene cuatro veces más posibilidades de terminar muerta a causa de un embarazo ¿no? porque las cifras de mortalidad materna son cuatro veces más severas en el caso de niñas y adolescentes Lo que ha relatado Camila es que ella estaba en una profunda depresión Así es ¿verdad? Lo habían además así corroborado los médicos que ella físicamente no se encontraba bien y que por eso se estaba pidiendo este aborto es decir incluso ella narra que se quiere morir ella narra en esta evaluación médica que se quiere morir o sea a ese nivel de esta criatura que está desesperada llevando un embarazo ella expresa que necesita ayuda está gritando que el Estado le ayude está gritando como sea que por favor puedan asistirla y no ocurre eso no solamente se le impide el aborto terapéutico sino que cuando ella tiene y esto es importante que nos cuentes en qué circunstancias ella tiene un aborto espontáneo porque entendemos que ella tiene un estrés tan alto tan elevado que pierde el bebé espontáneamente sí es una cuestión que no debe sorprendernos como la repetía una niña y un adolescente no tienen las capacidades físicas para convertirse en madres el riesgo de muerte es muy alto y es evidente que las pérdidas espontáneas en estos casos sean más comunes de los que creemos y yo sí creemos que es importante evidenciar de nuevo la urgencia de que el Estado peruano asegure de nuevo la educación con enfoque de género y una educación sexual integral que lamentablemente hace una semana se lo han buscado traer abajo así es en qué circunstancias ella tiene este aborto espontáneo porque esto es importante registrarlo para que luego cuando la acusan de infractora la fiscal tenga el criterio adecuado para poder evaluar este caso ella tiene y se los voy a adelantar aquí ella tiene un aborto espontáneo producto del estrés producto de que su cuerpo de 13 años no está preparado para tener un embarazo para gestar y cuando finalmente va al hospital entiendo que al principio no sé que le quería hacer el grado nos contarás más de ello pero una fiscal la acusa de infractora es decir doblemente víctima Camila que es abusada sexualmente y luego es abusada por el Estado que la acusa ella de infractora porque lo que se le dice es que ella ha provocado este aborto sí de nuevo el problema en el Perú es que la única causal permitida es la de aborto terapéutico lamentablemente aún cuando está permitida esta causal y aún cuando está aplicada en el caso de Camila lo que sucede es que existe una criminalización del aborto incluso para estos casos de aborto terapéutico que están legalizados existe una persecución como hubo en el caso de Camila que fue una niña que pasó de ser víctima a ser víctima pero cuál fue el criterio de la fiscal en realidad ese es el es o sea si me pides una razón legal me imagino que ella emite un documento con esta no sé si ya se le llama sentencia cuando se le dictamina infractora ella tiene que tener una conclusión por la cual ella dice y lo voy a volver a resumir para que usted entienda esta niña que fue violada desde los 9 años y sale embarazada a los 13 y pide un aborto terapéutico y se le niega pero producto del estrés pierde espontáneamente el bebé la vamos la vamos a acosar de infractora y ahora vamos a acosarla y ahora vamos a perseguirla porque eso fue lo que ocurrió la acosaban permanentemente e incluso la hacían ir mensualmente a firmar un documento si lamentablemente en el caso de menores de edad lo que se les la denominación son menores infractores porque bueno es un sistema distinto al sistema de adultos digamos de sanción penal sin embargo aquí creo que lo fundamental es rescatar el hecho de que existe una sistemática criminalización del aborto en el Perú así es pero cuál fue se tiene detallado la razón que determinó dictaminó esa fiscal una fiscal o más mujer verdad sí yo creo que es importante también para salvaguardar el tema de Camila del caso del caso que creo que sí es importante de nuevo resaltar el hecho de la criminalización sistemática el hecho de que esto no solamente le pasa a las mujeres adultas sino que también le pasa a las niñas que se las digamos se las somete a un proceso de sistema ante el sistema de justicia penal como en el caso de Camila y que esto se ve muchísimo más agravado cuando incluso son personas indígenas ¿y cómo tuvo que vivir Camila desde que se la acusa como infractora? imagino que ella tenía que llevar un proceso primero a la par sobre el caso de violación enfrentándola a su padre seguramente llamándola para declarar en contra de su padre y a la par responderle a la justicia porque la declararon infractora sí Camila estuvo sometida como bien dices Karina a dos procesos distintos no uno en donde ella evidentemente era la víctima en donde acusaba a su padre de haberla sometido a violencia sexual y en otro en donde se la acusaba a ella de haberse sometido a un autoaborto que digamos que es esa categoría legal que sí está prohibida por el código penal y que digamos que es a partir de esa interpretación muchísimo más legalista que a ella finalmente incluso se le emite una decisión en donde se la digamos determina como menor infractora ¿qué pasa con el padre? el padre entiendo que acepta el delito ¿verdad? ¿él está ahora mismo en un penal? sí él digamos que la sentencia digamos en función a nuestro marco legal a él le correspondía una sentencia de cadena perpetua que es lo que actualmente tiene y el señor se encuentra actualmente recluido en un penal bueno es el estado que revictimiza y decimos una y otra vez en este caso Camila va a cumplir 18 años entendemos esta semana o este mes ¿verdad? pero ella es un caso emblemático y está levantando ¿cómo ha podido superar? si es que ya superó esta acusación como infractora ¿ella todavía sigue llevando este proceso todos estos años? no digamos que la decisión salió ella bueno fue digamos en el sistema de menores es como una suerte distinto no es que quede el bebo en su legajo sin embargo sí es creo que nos es importante tener en cuenta el hecho de que se le haya tenido que condenar que se le haya perseguido por vía penal a una menor de edad a una menor de edad indígena que era víctima de violencia sexual y como bien dices Karina esto es evidencia de la violencia institucional del Estado y de la importancia de que el Estado garantice nuevamente el enfoque de género y la educación sexual integral para prevenir la violencia no y además tenemos que hablar de qué opciones del Estado Yanera quiere hacer una pregunta sí Mayra en primer lugar te agradezco que estés aquí me sorprende te miraba atentamente porque además eres una mujer representando a otras que no tienen las posibilidades y eso habla de tu valentía y realmente mi admiración hacia ti y a todo el trabajo que están haciendo querría que por favor le expliques a las personas que nos están mirando que están escuchando y conociendo esta historia que seguramente se están preguntando qué pasa si sucede algo así qué es lo que tengo que hacer cómo tengo que manejarlo para que luego frente al tema legal no haya ningún vacío no haya ningún problema no haya algo que después me vaya a jugar en contra a mí como la víctima sí yo creo que es importante recordar que lo primero es fundamental poner a la persona que ha atravesado un proceso de violencia a salvo a salvo implica el hecho de que tenga en la medida de lo posible acompañamiento psicológico acompañamiento legal y que esto lo puede encontrar gracias al Estado peruano dentro de los centros de emergencia mujer entonces es importante conocer que las personas que atravesamos procesos de violencia tenemos estos servicios del Estado específicamente si es que sufrimos algún tipo de violencia sexual y estamos en el riesgo de poder quedar embarazadas por ley las entidades del Estado están obligadas a darnos un kit de emergencia sexual dentro de este kit de emergencia existe el anticonceptivo oral de emergencia que evita dentro de las 72 horas de que nosotras podamos o cualquier persona con capacidad de gestar quede embarazada producto de una violación sexual entonces sí es importante tener en cuenta que primero que podemos asistir a estos servicios del Estado y de que nos deben proporcionar inmediatamente este kit de emergencia eso es importante saber porque no sé si mucha gente lo sabe que tienen que como derecho exigir ese kit así es otra pregunta también ¿a qué números podemos llamar? ¿dónde nos podemos referir si necesitamos más información sobre esto? sí mira existe una línea central del Ministerio de la Mujer que se llama la línea 100 también existe el chat 100 que es una que uno puede escribir directamente por la página web o llamar a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y también existe la obligación de que nos brinden toda la información no únicamente para efectuar la denuncia pero primero para estar a salvo para que se nos brinde el acompañamiento psicológico y la asistencia legal y luego si es que nosotras decidimos podemos decidir denunciar bueno y también hay que saber cuáles son los y creo que este tema tiene que entrar en debate porque estas cifras son muy duras las 1500 niñas han sido madres en el 2021 así es en este momento muchas madres deben estar de la mano de sus hijas tratando de superar una situación como esta y sabiendo que va a ser y entrar en debate sobre el tema de por qué el Estado cree que es mejor que una niña sea madre producto de una violación en qué momento se está custodiando ahí la vida de ese niño ese niño va a vivir bien siendo criado por una niña en un contexto de violación ese es un tema que da mucho y sobre el que tenemos que responder creo que también hay un vacío aquí que no lo hemos tocado y a mí me sorprendió demasiado esta madre quechua hablante que no tenga un lugar donde pueda ir y hablar en su idioma y que la entiendan y ella poder entender cuáles son sus derechos eso me parece escalofriante en un país como el nuestro que sabemos que hay tanta gente quechua hablante o sea eso tiene que cambiar también claro pero eso está en el papel porque estamos completamente o sea esa comunidad está absolutamente abandonada abandonada y eso no puede suceder pero la ley supuestamente es inclusiva solo en el papel gracias por haber estado con nosotros Mayra nosotros desde aquí ponemos nuestro granito de arena porque creemos que el Estado y la gente tiene que entender eso el Estado está al servicio de los ciudadanos de la población y una población informada es una población que no pide favores es una población que exige sus derechos y aquí Mayra ha sido muy clara sobre este contexto cualquier niña que ha sido violada puede solicitar a través de sus padres y con autorización de sus padres interrumpir legalmente este embarazo porque es una salida legal que ofrece nuestro país Matías tú querías hacer una consulta no 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 simplemente al igual que tú Karina agradecer la presencia de ella que es muy importante que hayas estado el día de hoy con nosotros y una llamada de atención hacia todos porque el abandono del Estado lamentablemente está en todos lados y esto es una clara muestra de lo que significa un abandono del Estado muchísimas gracias nuevamente